Poder mandar, ¿verdad? Entonces yo les juro, les suplico que oren, no solo por ellos, sino también por ustedes, ¿verdad? Ajá. El gran sacrificio hacen. Y ahí Dios le bendiga a doña Karen y a todos los suscriptores Dios les bendiga por este apoyo. Gracias. Ok, esas fueron las palabras de doña... Lorena. Lorena, vean, vean, vean. Qué belleza. Qué bonito. Gracias a ella, doña Karen. Qué bonito. Por ahí anda Rinel también. En vocal, chamoycito ahí que le mande saludos a doña Karen. Ok. ¿Ya puede hablar el chamoy? Ya. Hola. Hola bebé, ¿cómo estás? ¿Quieres mandarle un saludo a doña Karen? Gracias, por mi huequito. Eso. Dile gracias por los cereales. Gracias, doña Karen. Gracias, doña Karen. Se chivea, se chivea. Ahí va el saludo. Ay, perdón. Me estoy ahogando. Ok. Ninel, ¿quieres agregar algo para acá, mía? Que no te hemos escuchado hablar. Sos chiveadita, va. ¿Por qué te chiveaste? Te chiveaste. En el video anterior. Ah, te chiveaste en el video anterior. Ay, no. La verdad que yo le quiero dar gracias a doña Karen, verdad, por lo que está haciendo con nosotros y para eso, para mí es una gran ayuda y la verdad que nosotros no esperábamos esto y la verdad que ella es la que nos ha estado ayudando. Y le doy gracias a los demás escritores también. Que Dios me los bendiga y que tengan una buena tarde, buena noche. Ok, entonces, ahí estamos con la ayudita. Qué bendición. El Alfonso, recuerdo que dijiste que traías algo más. Sí, cabrón. Entonces, tu tiempo de brillar es ahora. Aunque no sea para siempre. ¿Quién puede cantar de acá? Una canción de amor que se sepan. Ese es reggaetón. Canten aquella canción que dice, y mi alma reclama. Es para cortavenas. Cortavenas. Algo de amores. Como un cuchillo. Yo tengo siete. Siete. Siete canciones. Bueno, queremos, doña Lorena se nos esconde bien, doña Lorena. No se chive también, hombre. No se quedó dándole el lugar a Nínel que hablar. Ah, sí. Acérquese un poquito para acá porque si no, lo voy a topar mucho a usted. Va. Mira, doña Lorena, le queremos decir algo muy importante el día de hoy. Espero de que usted lo tome. Pero si lo toma, con mucha responsabilidad. Y si no, pues, si no se anima, mejor déjelo. Sí, así tiene que ser porque es algo muy serio y el Alfonso, pues, le vamos a dar el tiempo. Sí, bueno. Sí, bueno. Esa es la señora de doña María Castillo y doctor González, pues, me dijeron que le hiciera la propuesta a usted y a Nínel, ¿verdad? De que, pues, ella les quiere poner un negocio donde ya sea de venta de papas o de pollo, ¿verdad? Para que vayan ahí sacando lo que es ganancia para la familia, ¿verdad? Pero no sé qué dice usted, porque ella, pues, quiere comenzar a invertir y ya luego, pues, ustedes tienen que darle de vuelta ya la ganancia para trabajarlo. Pues, exactamente, ella va a mandar, digamos, por ejemplo, o va a mandar una cantidad de dinero para ya sea las papas, el pollo y todo. Y aceite, me imagino, pues, ya la tendría que comer medio de acuerdo con ella bien. Y ya, pues, ustedes comenzarían a trabajarlo por las tardes o ya sabe, o, por ejemplo, usted sabe si el día viernes hay pago por aquí o el fin de semana, pues, ya tendría que ser usted la que tiene que saber. O ya sea todos los días, ¿no? Porque por acá, pues, se ven muchas ventas de comida, perdón, que hemos visto por acá. Incluso hasta ahora hemos comido a veces por acá, que nos agarra la tarde, ¿no? Chiles relleno, tostadas, todo eso. Entonces, ya ahí sí sería el de ella, pues. Bueno, pues, a la propuesta que tiene doña María, pues, a mí me parece muy bien. Por ejemplo, estaba pensando yo, ya hace tiempo, ¿verdad? Yo hablaba con mi esposo, que ahí en la entrada, pues, es un bonito lugar porque hay tiendas cercanas. Y yo le decía a él más antes una venta de tostadas, algo así, lo que es viernes, sábado y domingo, porque son días de que hay venta. De ahí entre semana acá sí que no hay venta, es muy silencio. Pero en lo que es aquí, bueno, pues, por el trabajo, ¿verdad? Porque hay veces no hay trabajos, cuesta conseguirlos. Y si hay, por ejemplo, solo de, si uno, pues, logran, bueno, los esposos, si logran meter papelerías, pues, hay veces arriesgando y a echar a perder lo que se gasta también. Porque yo me he dado cuenta, incluso hasta con mi esposo, hay veces meten papelerías, como que no hay trabajo. Entonces, por gusto se mete una papelería, luego quedan volando. Y si es de que Dios permite que consigan lo que es enero, febrero, marzo y abril. Son cuatro meses nomás lo que se consigue un trabajo, por decir enzafra. Y después uno se queda volando. Pero incluso mi persona, pues, a mí me gusta salir a trabajar, a mí me gusta salir a trabajar, incluso de aquí lo que es a Coyolate. No sé si ustedes ya han entrado por ahí, pero ahí es muy lejísimo. Yo me iba a meter más adelante todavía de lo que es el caserío de Coyolate. Y en conclusión, ¿su respuesta sería? Dependiendo, va, porque nosotros, como dices, si es una propuesta de suña María, pues nosotros, yo sí le entraría a eso, ¿verdad? Pero no le voy a decir, ya es poniéndolo y ya se va a vender una cantidad, porque hay que llamar la clientela primeramente. Allá nos pasó un caso similar, que la mujer, a la primera que empezó, ya quería ver ya el resultado. Y al final terminó vendiendo las cosas que le habían regalado. Todo, 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 todo. Lo que yo le entiendo al Alfonso es de que doña María le va a comprar todo, incluso hasta para invertir. Exactamente. Entonces, de ahí usted toma la decisión si sigue trabajando o no. Quizás al principio solo va a sacar el dinero, pero ya le va a servir para seguir invirtiendo. Y ya las ganancias, pues, ya las podemos ver más adelantito, dependiendo la calidad de comida que usted haga. Sí, pues no. O eso es mi punto de vista. Yo les digo esto porque, por ejemplo, sin ofenderlos, ¿verdad? Quizás ustedes cuando van a ir, ¿qué tal, doña Lorena? ¿Cómo fue el negocio? Pues yo les diré y les entregaré, ¿verdad? O les diré, miren, tanto. Porque quizás yo digo, voy a vender tanto y tal vez no. Pero yo sé que al principio siempre cada negocio es así. Ajá. Ajá, cuesta, pero quizás la primera, la segunda, la tercera, así poco a poco, pues, va uno aumentando las ganancias, ¿verdad? Entonces esas ganancias son las que se deben de ir ahí aguardando para la segunda, la segunda venta, pues, si uno mira, pues, que... Entonces, sí, ¿se anima? Pues, a mí sí me gustaría. Porque creo que esa es la pregunta de doña María, ¿va? Así es. No, y máximo, como ella tiene bastantes niños, ¿va? Por ejemplo, podrían ir a ofrecer, así como doña María pensaba que... Me gustaría usted que se vende más acá, el pollito frito con papas, las papas, o solo las papas. Pues, fíjese que yo pienso que las papitas y también se venden, les voy a contar algo, incluso, mi nene, hay veces como le gustan las papitas también, en cierto día, pues, fue, y saben cuántos pedacitos le echaron a su platillo, ocho pedacitos, así. Así que ni se miraba, el poquitito que le echaron, ocho pedacitos. Para mí me pareció muy injusto, va a dar tres, o sea, es por ocho pedacitos. Sí, pues, pero negocio, es negocio. Ajá, entonces. Sí, porque se da bastantes, se le va a dar su ganancia, ¿vale? Ajá. Ajá, entonces, para eso también quiere un carácter, una paciencia, tener una amabilidad. Aparte, mira, aparte es el carácter que usted va a tener para vender. Ajá, le va a llenar el plato por tres cosas. Ajá, a través de eso, pues, uno va a... Porque en el negocio no se trata de justos. Imagínate que iría el plato, el palito, por ejemplo, la mayonesa, la salsa, el fuego, el aceite y el tiempo, entonces, quiera que no. Sí, entonces, en el negocio no es de justos. Ajá, sí. Porque si no, no miraría su ganancia realmente, va. Sí, entonces, a mí me parece bien eso. Sí, se anima, ¿ok? Entonces, ahí tenemos la respuesta de doña Lorena. Sí, se anima, le entra al negocio. Así es. Y, pues... Ahí, pues, yo solo tenía que poner un acuerdo con la dedicación. Ahora, mi pregunta es, mi pregunta es, para hacer las papas, ¿se haría lo que es, entrantes aquí de cocina o...? Ah, pues, eso ya tendría que ver yo eso con doña María, que esto te va a apoyar y el resto, pues, ya... Ajá, la pregunta ahorita era de que si se le entra. Entonces, ya doña María va a ver con qué le puede ayudar y ver de qué manera se le puede poner el negocio. Yo siento que al ver que ella, pues, está echándole ganas, yo sé que ella, pues, la seguiría apoyando y hago otras cosas, despacio. Pero hay que ver los resultados de ella también, ¿verdad? Ok, entonces, la respuesta que doña María quiere ver, niños, la respuesta que doña María quiere ver es de que si usted sí quiere trabajar, va. Ya no me quiero ir a sulear ni nada porque yo me he suleado. Ok, igual, pues, es un trabajo. Entonces, ¿algo más que vas a decir, Alfonso? Fíjate que también ella mandó la cantidad de 500 vexales, que eso es para ayudarle para los estudios de todos, ¿verdad? Entonces, acá lo va a hacer la entrega. Ella ya tiene 500 vexales en caja, ¿verdad? Entonces, eso, pues, ya vamos a juntarlo para todos los niños y ahora hasta donde alcanza, ¿verdad? Y si a otra persona quisiera ayudar, pues, ya muchas gracias ahí, ¿verdad? Ahí vamos a ver con qué nos alcanza esto. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. De parte, doña María Castillo y Héctor González para los útiles de los niños. Bueno, pues, la verdad que... Ahí es el chaleoncito, sí. La verdad que anteriormente, como decíamos, don Alfonso, ahí hay 500, por decir, en caja, ¿verdad? Y estos 500 serían 1,000 vexales. Pero, como quedamos pendientes con don Alfonso, de que iba a haber una reunión, incluso ayer hubo una reunión a las 8 de la mañana, en donde todavía no nos entregaron listas, no nos han entregado listas, quedamos de que solo por ir a traer tareas. Ahora, el problema es de que los maestros no dieron listas. No se sabe si van a dar ya útiles o no. Pero ellos, lo que sí pidieron es de que se vayan a traer ya tareas. Ahora, si ellos no dan listas, no dan cuadernos, ¿con qué van a ir los niños? Sí, porque incluso, bueno, solo aquí que esté atrasado, porque ya en varios lugares ya se dieron listas. Incluso en el jabalí ya están estudiando, ¿verdad, Carmen? Sí, porque ya dieron las listas y todo, y los horarios, y los días que van a estudiar cada quien. Y en la nueva, pues, hemos visto el movimiento, solo aquí siento que está atrasado, pero bueno, no se va. Yo siento que todo tendría que ser igual. Igual ahorita ya tiene 1,000 vexales de fondo, porque conmigo se comunicó a la familia SOTE y le mandó 500. Ajá, eso está en caja. Incluso, este, bueno, lo raro es, ¿verdad? Porque el hijo de ella, el más grande, ya tiene listado. Bueno, incluso ya tiene listado porque, este, ya le mandaron dinero para comprar los útiles de él, de él, y de Chamoisito, ¿verdad? Entonces, que raro que los demás no estén, realmente, hay que ser, hay que ser consciente, ¿verdad? Entonces, porque, como es el de Chamoisito, sí, ya está, y el del niño más grande que entró a básicos, y los demás no le han dado listado. Entonces, siento yo que hay una confusión ahí. Hay que ver eso con los maestros. Bueno, dijeron, ayer lo que dijo el director de aquí es porque lo que es Arias Uchetepeque está en rojo. Incluso, hoy me tocó ir a hacer limpieza. No han empezado las clases, pero ya me llamaron a hacer limpieza. Tuve que ir, y ahí ya pusieron, pues, cada maestro, pusieron lo que está allá en rojo, que por eso no hay clases. Pero yo, yo ahí estoy algo así, algo atónico, algo... Confundido. No, ¿verdad? Porque es de que ellos no han dado, si en todos los lugares ya están dando clases, ya están dando clases. Sí, pues, están atrasando unos días, sus razones tendrán. Pero igual todavía estamos a tiempo, ¿verdad? Así es. Entonces, yo creo que eso ha sido todo, ¿verdad? Así es, estamos todos. Ok, ok. Adiós, niñas. ¿Pilas en el estudio, sí o no? Nada de juntarse. A estudiar y hacer oficio en la casa. Sí, pero que... Sí, pero ya... Sí, pero ya...